¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y para que canten conmigo, por supuesto Muchachos, vamos a ponerlas a cantar un poquito Bueno, yo te empiezo a cantar hasta que no me acompañen con las palmas Cha, 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 cha Si nosotros no te hubiéramos pasado Algo tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo y llorando Por el cariño y el amor que yo te tuve Cariño y el gusto te tuve, cariño y el gusto te tuve Ay, pero tu me hagas que por ser poder Dejas hacer con una vida que es la más rica Y cariño y el gusto Muchachos, 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 muchachos Ahora soy yo, soy yo feliz, soy yo, soy yo, soy yo Y para que canines, por los sueños, soy yo, 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 yo Y te lo pude, y te lo pude hacer Ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer Ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer Y con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives y te dicen que te lo hacieron Con solos y mi triste traje de cámaro Y sin ti no lo hacieron, sin ti, sin nada Y sin ti, sin dinero, cara y sin mi Por desgraciado Y todo por casarte con una y quiencha Y sabes que mi amor es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Cada uno es comprendido, cada uno es comprendido Y ahora soy yo, soy yo, soy yo infeliz Como un hogar, cuando te perdí Después, después, ya te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya no me voy a hacer, ya no me voy a hacer Ahora soy yo, soy yo infeliz Como un hogar, cuando te perdí Después, ya no me voy a hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Bueno, y seguimos de canciones bonitas Yo sé que esta próxima canción Estos próximos temas se los saben Y yo quiero que me acompañe con las palmitas Arriba y toque a los ojos juntos Y se escucha bonito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pobre el amor a mi madre Voy a dejar la parra onda Y aunque me digan cabalde A mí no me importa nada Mi madrecita cuando me dice que ya no lo ve La vida se está acabando Y tengo que me abandone Adiós, botellas de vino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por aquí no se va a ver cómo suena Adiós, mujeres, abejas 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 Se me destroza el corazón en mi pedazos Me siento solo con la magnumbre del aire ¿Qué me sirve cada vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres La más pensaba que una madre era primero Y hoy que yo sigo me pico a mi pobre madre Se que una madre no se compró con dinero Yo no también ni por mil puñados te abro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero así no me importa que ya me lloro El cariño de mi madre era pequeño Amén, gran 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 Justin Por ahí dicen Amor Eterno, Mujeres y Vinas Clavelitos ¿Cuál suena? ¿Cuál suena? La basurita también sale por ahí Bueno, ya seguimos compreciéndonos a ustedes con las canciones que quieren Pero vamos a cantar un ratito con esta Esta bonita canción que sé que todos ustedes conocen Y quiero que la canten con el corazón como se lo merecen, ¿cierto? Muchachos, La Basurita ¡Debezco con las palmas! Cha, 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 cha Cha, 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 cha Yo soy basurita, soy basurita que rastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y, ay, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy comandante que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el acaso, contra el acaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré Y, ay, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando, sigo llorando Y, ay, Dios,桂 captura Cuando llueve